La verdad es que en un principio felicitar a Toledo por la victoria, por la temporada que está haciendo. Creo que es uno de los candidatos serios a entrar en el playoff. Sabíamos del potencial que tenían, aún teniendo bajas. La pena que nos da es que para el minuto 6, conceder dos goles, que parte del mérito será de los jugadores del Toledo, pero es una losa muy fuerte, muy importante para un equipo tan joven como el nuestro. Nos ha costado muchísimo. Una pena que en los pocos acercamientos que hemos tenido, que no hayamos hecho gol, pero es verdad que yo creo que ellos en el primer tiempo del Toledo ha tirado otras veces a fortería. Teniendo el házito de hacernos goles, y luego el segundo tiempo es lo mismo. Hemos intentado, hemos querido, pero era prácticamente imposible. Y en alguna pérdida, en alguna contra, nos han podido incluso hacer el tercero. El partido que se nos ha ido los primeros 6 minutos y luego ha sido muy difícil de contrarrestar. Ahora, después de ver el resultado, yo creo que el 2-0 es lo importante. Es verdad que quedan muchos minutos. Creo que el equipo, los jugadores lo han intentado, de principio a fin, pero creo que nos hemos encontrado con un gran Toledo, muy poderoso, bien físicamente, estáticamente bien montado, bien plantado. Unos jugadores de muchísima calidad. Evidentemente, hoy han sido superiores, mejores y nos han ganado. La pena que me da es que, bueno, que se nos haya ido, o que hayamos conseguido en esos 6 minutos esos 2 goles. Entonces, bueno, el partido al final, bueno, está condicionado, sobre todo a esos primeros 6 minutos. Pues, indudablemente, también cuentan. Es fútbol, parte del fútbol y el Toledo ha salido, ha sido bien plantado y ha sido capaz de hacer unos 2 para ponerse el partido de cara, sobre todo para ellos. Está claro que, bueno, vamos a seguir peleando. No solo peleamos por el playoff, es una consecuencia D. Nosotros trabajamos el día a día, tener a los jugadores preparados, sobre todo para cuando el primer equipo necesite mano de ellos. Bueno, hoy hemos venido con un par de ellos también medio tocados. Parte de los jugadores entrenan con el primer equipo. Bueno, al final es un filial. Hubiera sido bonito, pero bueno, tiene que ser una consecuencia D. Entonces, pues bueno, hasta ahora hemos llegado ahí. Vamos a ver de aquí al final, pues bueno, lo que nos depara la competición.